Andrés Manuel López Obrador, presidente y fundador del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, aclaró que lo que busca al apoyar a la ANT en la oposición a la reforma educativa, es la revisión de la ley y no su erogación. Durante entrevista radiofónica, López Obrador puntualizó que es necesario que se atienda a una revisión exhaustiva de la reforma lo antes posible. No se puede derogar reforma educativa, sería claudicación del gobierno y no le conviene a nadie. Tiene que haber autoridad, puntualizó. Dijo que para corregir algunos planteamientos, es necesario que se cuente con la intervención de maestros y especialistas, que determinen qué es lo mejor para la definición del proyecto educativo. No se puede derogar la reforma educativa, hay que revisarla en un periodo extraordinario antes del 1 de septiembre, expuso. Déjanos tu opinión, y no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal, subimos videos todos los días. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!